En el marco de su nueva puesta en escena con Adictos, la obra teatral que Lola Herrera, 88 años, protagonizará en Gijón junto a Ana Labordetta y Lola Valdrick, la octogenaria artista se dio una entrevista en exclusiva para el diario El Comercio. El motivo detrás de esta entrevista es la promoción de su debut, programado para los días viernes 18 de agosto y sábado 19. Lo cierto es que la intérprete de las viudas ahondó tanto en su novedoso proyecto artístico como en lo que significa para ella trabajar con el coautor del mismo, Daniel Dicenta, 58 años, quien es su hijo menor y uno de los creadores de dicho guión junto a Juanma Gómez. Esta es una profesión muy rica, comenzó diciendo la veterana estrella de cine. Lola Herrera habla como nunca antes de sus hijos, Natalia y Daniel Dicenta. El teatro me ha configurado como mujer y como persona, me ha ayudado a ser quien soy, y a sentirme a gusto dentro de mi cuerpo y mis ideas. Tras estas palabras, la longeva actriz explicó que fue ella la encargada de empujar a su vástago, y compañía para que le dieran forma a lo que él tenía hecho como un corto, en referencia a la obra teatral. En efecto, no evitó pronunciarse sin discreción alguna sobre el talento nato de sus herederos. Natalia y Daniel Dicenta, quienes son fruto de su matrimonio con el fallecido actor Daniel Dicenta Silva. Yo es que tengo unos hijos que tienen mucho talento, expresó con orgullo Lavalli Soletana. Son muy artistas, con una cabeza bien amueblada y me siento muy feliz, y orgullosa de poder compartir asuntos que nos interesan, estamos muy conectados. De esta manera, Lola Herrera se sincera como nunca antes, dejando entrever que tiene una enorme complicidad con sus dos descendientes, aunque podría decirse que en especial con Daniel Dicenta. Este último le proporcionó el material artístico para que ella continuara en las tablas. Yo lo llamo pasión, porque a través del trabajo en épocas de mi vida he conseguido no volverme loca, me parece que es terapéutico, que es descansar de mí a través de los personajes, sentenció al respecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.